qué tal amigos estamos aquí en mesa arizona las tepilabraway aquí en campos music tenemos unas personas que nos están visitando de por allá de sinaloa el teléfono aquí es 480 610 4647 y vamos a ver quiénes son estos camaradas que acaban de llegar apenas hace ratito directamente de sinaloa creo que se van a estar presentando aquí en mesa arizona por ahí estamos 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 aquí calando los instrumentos aquí tenemos en el y 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 yo, Miguel, no puedo ser Después de tres, sin hace tiempo yo he sido el rey El rey de mi corona Y no acostumbre a tomarle un trago a la botella que otro le toma Porque yo no sé perder al besarte Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y aquel grande que entra tiene que pasar sobre mi persona Campos Music, Reyes de Sinaloa, contigo ¡Ánimo!